Bien, hay que recordar como ya algunos medios han manejado que esta concesión de publicidad que existe en el municipio de Puebla es una concesión ya antigua, es una concesión que se hizo hace 20 años y que hace 10 años también la administración municipal, repito, esta concesión existe de hace tiempo, se dio hace 20 años y hace 10 años se volvió a refrendar por la administración municipal por otros 10 años que acaban de concluir, por lo tanto el municipio en su facultad es que hizo esta propuesta, ante la pregunta puntual si debe o no debe haber publicidad política, es el mismo criterio que tiene la actual concesión que acaba de fenecer, no se puede llevar a cabo promoción política dentro de estos espacios publicitarios, solamente se puede llevar a cabo publicidad comercial y publicidad que tenga que ver con programas de gobierno en un porcentaje que esté establecido. Sin embargo, dada precisamente como has mencionado estas declaraciones y estas opiniones que se han dado, he decidido por el momento ponerle pausa a este proceso que el gobierno de la ciudad ha iniciado, ¿para qué? Para escucharnos las partes que estamos interesadas.